A pesar de que llenar el tanque del auto parece haberse convertido en un lujo, México está entre los países con las gasolinas más baratas de América Latina debido a los estímulos fiscales. El precio promedio de las gasolinas en México, tanto regular y premium, fue de 1.08 dólares por litro al 7 de marzo pasado, lo que equivale a 22.97 pesos, de acuerdo con datos oficiales recabados por Global Petrol Prices, que es utilizada a veces como fuente de información por el Banco de México. En su informe semanal más reciente, la consultora muestra que el litro de gasolina en todo el mundo se vendió en promedio a 1.29 dólares o 27.58 pesos, es decir, 4.61 pesos más cara que en México. Eso significa que llenar un tanque de 40 litros de gasolina en el país cuesta unos 920 pesos, mientras que el promedio global supera los 1.100 pesos. La consultora explica que hay una diferencia de precio sustancial entre las 170 naciones y territorios analizados, cuya regla general es que los países ricos tienen gasolinas más caras, en tanto, los pobres y aquellos que producen y exportan petróleo cuentan con combustibles relativamente baratos, con las mayores reservas de petróleo del planeta y también la peor inflación. Venezuela es el país con la gasolina más barata, no solo de América Latina sino del mundo, debido a que el litro se vende en apenas .03 dólares, es decir, alrededor de 50 centavos de peso por litro. Hong Kong ofrece la gasolina más cara del planeta, el litro cuesta 60.35 pesos en promedio, es decir, llenar un tanque de 40 litros requiere desembolsar 2.414 pesos, poco más del doble que en México y 113 veces es más caro que en Venezuela.